Aprendió esta técnica de hacerme la pregunta en mi mente y que mi mente siga trabajando sobre eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué lección me está dando este evento? Y entonces se queda... Cuando no lo comprende... Cuando no lo comprendo. Y luego pues empiezan a surgir respuestas, solo que hay que estar atento a las respuestas, porque a veces vienen las respuestas y uno no pone atención, ¿verdad? Pero sí, así, asiento, no lo entiendo, pues me hago la pregunta y dejo que mi mente y la mente superior pues sigan trabajando sobre eso para darme la respuesta. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Transforma tu vida. Transforma tu casa con Cemento Stark. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Hoy me place y me complace tener como invitado a mi profesor de Qigong, ya me explicó y ya nos va a explicar en la entrevista la diferencia entre estas dos artes marciales y qué es lo que trae como beneficio a nuestra vida. A mí personalmente sé decirles, Luis Duarte es mi profesor, me ha ayudado mucho a conocerme internamente, me puedo dar cuenta de cómo mi mente se dispara, afortunadamente eso ha ido bajando, pero cómo mi mente se dispara ante cuando siento como que muy difícil la instrucción o no tengo tanto el equilibrio, rápido mi mente y mi postura y mi todo se tensan porque estoy en un punto de autoexigencia tan grande que lo bonito es que cuanto más consciente me hago, más me cacho y cuanto más me cacho, más estoy dispuesta a soltar y a decir, no, esto no es para pelear Carolina, es para disfrutar, es para que te conozcas, es para que fluyas de una mejor manera con la vida y que puedas de la vida tomar esa energía porque la vida es energía, cada uno de nosotros somos energía y mientras más nos conozcamos y más enfocados estemos, más vamos a fluir en la vida. Por eso quiero empezar hoy con una frase de Joe Dispenza que dice que el conocimiento es poder, pero el conocimiento sobre uno mismo es autoempoderamiento y eso es lo que me están dando a mí las clases que recibo con mi maestro Luis Duarte. Si usted está listo y quiere aprender, bienvenido, bienvenida, empezamos. Luis, ¿cómo está? Qué alegre, así como usted hace. Hola Carolina. Un saludo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y es un verdadero gusto estar con usted, compartiendo en su nueva etapa en la vida y con todas las personas que la siguen alrededor del mundo. Ay, mire qué lindo. Tuvimos con Luis la oportunidad de estar hace poco en Panamá, en este taller, en el Progressive... ¿Qué es? Retiro. Retiro. Sí, taller de Joe Dispenza y pues no solo me sirve para conocerlo a él un poco más como persona, no solo como mi maestro y lo divertido y caballero y buena gente que es y lo generoso, cómo se comparte y cómo me permitió a través de este viajar juntos, Luis, tener acceso a Rosamalia, que le mandamos un saludo hasta Panamá. Un saludo. Dice que ya está viendo las grabas de Carolina, la mujer de hoy, así que un saludo para Rosamalia, hasta Panamá. Y pues me siento feliz también de tenerlo aquí con nosotros en el estudio, Luis. Tenemos, ya le comentamos de la mecánica esta. Usted va a agarrar un papelito, como desee, ahora lo abre, por favor. Qué simpática esta. Y nos dice, ¿qué le preguntaron? No sé ni quién escribió la pregunta. ¿Qué le preguntaron? Sientes cosas, pero aún no las comprendes, ¿cómo transitas eso mientras tanto? O sea, sientes cosas que aún no comprende y cómo las transita mientras tanto. Pues, parte de esto sí es un descubrimiento constante cuando uno empieza a trabajar con la energía y ya llevo varios años trabajando con la energía, pero cada vez hay algo más porque es algo que no se puede dejar de aprender. Y luego uno va sintiendo cosas, de verdad, y viviendo cosas, experimentando cosas, y va entendiendo que eso más grande está trabajando junto con nosotros, pero al principio, bueno, se siente como que, ah, bueno, solo esto es energía. Solo, como por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo aprendí Tai Chi, y Tai Chi está basado en medicina china también, y, ah, bueno, me enfocaba en la energía que fluía en mi cuerpo. Pero luego se va ampliando más ese conocimiento y la energía fluye alrededor mío y toda esa energía, como usted decía, y empieza uno a experimentar otras cosas. ¿Pero cómo lo vive usted internamente cuando se topa con algo que dice usted, híjole, y esto nunca lo había oído, o esto, ¿qué le mueve, qué le hace sentir, Luis? Pues me hace sentir que no sé nada. Ok. Y entonces he aprendido esta técnica de hacerme la pregunta en mi mente y que mi mente siga trabajando sobre eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué lección me está dando este evento? Y entonces se queda... Cuando no lo comprende... Cuando no lo comprendo. Y luego, pues, empiezan a surgir respuestas. Solo que hay que estar atento a las respuestas, porque a veces vienen las respuestas y uno no pone atención, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, así, siento, no lo entiendo, pues me hago la pregunta y dejo que mi mente y la mente superior, pues, sigan trabajando sobre eso, para darme la respuesta. Para que se vaya sentando la respuesta. Gracias por su respuesta, Luis. Usted es profesor de Qigong y de Tai Chi. Lo encuentran a Luis en YouTube como Luis Duarte Tai Chi. Tiene muchísimas clases. Tiene incluso clases que a raíz de la pandemia tienen más de un millón de vistas. Le sigue gente de muchas partes del mundo. Yo lo conocí a usted en el... ¿Qué dijo? ¿Catorce? En el dos mil... Dos mil catorce, sí. Cuando vino de Estados Unidos. Él aprende todo esto en Estados Unidos. Va a la China también. ¿Entiendo? Sí. Sí. Cuéntenos de sus orígenes. ¿Cómo llega el Tai Chi? ¿Por qué le movió? ¿Qué le inquieto? ¿Qué le atrajo de esta...? Bueno, desde pequeño he estado relacionado con las artes marciales. A los nueve años yo empecé a hacer taekwondo, que es un arte marcial coreano. Y en el colegio, en esos tiempos, yo era un poquito pelionero. Ah, no hay poder. Totalmente mi lado opuesto de lo que soy ahora. Estoy súper tranquilo. Sí, sí. Y entonces, poco a poco, y eso ha sido siempre parte de mi vida, dejabas, regresaba. A veces los papás, ¿verdad? Tratando de buscar lo mejor para uno, pues, yo era delgado, de consistencia delgada. Y no, me decía mi mamá, te estás poniendo muy delgadito y no comes, entonces mejor ya no sigas. Ok. Pero seguí. Desde los 15 años, más o menos, sí he estado más constante en las artes marciales. Y luego, como nada llega por casualidad a la vida, pues, llegaron unas revistas a mí. Y en esas revistas hablaban del chi, del chi, de la energía. Y, bueno, lo empecé a leer y me empezó a interesar el tema también. Y en ese tiempo también otra persona me empezó a enseñar el método de relajamiento del cuerpo. Y, pues, yo empezaba a sentir algo dentro de mi cuerpo, ¿no? Pero igual, no le puse mucha atención. Luego, cuando tenía 17 años, estaba haciendo karate en otro lugar y había un maestro de tai chi. Pero yo lo veía tan aburrido. No, eso es súper aburrido porque mi mente estaba muy activa y el cuerpo, ¿verdad? También quería más movimiento. Y eso es lo que pasa que muchas personas enseñan tai chi y enseñan solo la parte suave del tai chi. Porque tai chi fue creado como un arte marcial. Y esta parte, que es lo que más se conoce alrededor del mundo, es como una parte terapéutica. Entonces, las personas dicen, ah, en tai chi no pasa nada. Ahí no hay ejercicio. Estamos acostumbrados a la idea de que si no se siente el dolor, no hay beneficio. No pain, no gain, dicen en inglés, ¿verdad? Entonces, igual, pensaba. Y aunque lo vi, y también este maestro nos hizo algo bien interesante porque él hacía acupuntura. Antes de un torneo, nos puso agujas en ciertos lugares. Y ese día, a mí me fue súper bien en el torneo. Me sentí con mucha energía. Pero ahí se quedó. A los 23 años, yo estaba en Estados Unidos y se volvió a atravesar otro maestro de tai chi. Entonces, ahí ya empecé a dedicarle un poco de tiempo. Ya mi mente, pues, estaba más abierta y tenía más hambre de conocimiento. Empecé a leer. Y al mismo tiempo, aprendiendo tai chi, el chi kung, que chi kung es un término que significa trabajar con la energía. Pero tal vez más, como las palabras chinas tienen un significado muy amplio, más apropiado sería decir cultivar la energía. A veces las personas escuchan trabajar con la energía. El escuchar trabajo ya lo relacionan con un esfuerzo demasiado, ¿no? Pero sí, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, y eso toma tiempo. Esa es la palabra kung, chi kung. La palabra kung significa una dedicación, un tiempo, que uno le dedica algo. Como, por ejemplo, kung fu. La palabra kung fu es un arte marcial y hay que dedicarle tiempo y disciplina, ¿no? Y, entonces, tai chi se puede decir que es una forma de chi kung, es una forma de trabajar con la energía. Entonces, empezó a hacer más parte de mi vida. Estaba practicando por lo menos una vez a la semana, pero leía durante la semana. Y luego, pues, conocí otro maestro que enseñaba chi kung, un maestro coreano. Y muy interesante porque hacíamos prácticas también en frío, con la nieve afuera y nosotros en solo la chaqueta de karate, ¿no? De taekwondo en ese tiempo. Y también hacíamos prácticas en caliente, en el verano. Dicen que eso es de muchísimo beneficio, ambas prácticas para la salud. Sí, y lo principal era la mente, ¿verdad? Porque tener el control mental para mantenerse centrado uno y que no le afecte el frío o el calor. Y mantener la energía, que la energía mantenga el calor corporal cuando uno está en lo frío. Esa es otra etapa, ¿verdad? Otra técnica muy importante. Y entonces, desde ese tiempo, he venido conociendo diferentes maestros. En el 98 yo regresé a Guatemala. Esa fue la primera vez que estuve en Estados Unidos. Conocí otro maestro de Tai Chi aquí en Guatemala. Un maestro que fue campeón de artes marciales. Y Tai Chi era su arte marcial. Venció diferentes otras artes marciales. Y luego, pues, fui a China. Estuve un par de meses en el lugar en donde históricamente se dice que se creó el Tai Chi. En la montaña Wudang. Y estar ahí, pues, fue una maravilla, ¿verdad? Estar al otro lado del mundo fue un retiro de todo. Y, de cierta forma, llevar la estadía ahí como monje. Porque alimentación totalmente vegana, no vegetariana, porque no comían ni huevo, ni leche, ni cosas así, ¿no? Pero vegana y estar ahí en esos sitios donde realmente la energía se puede sentir, ¿verdad? Se puede sentir y el cuerpo empieza a desintoxicarse de todo lo que... ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Dos meses. Ok. Pero en los primeros días, sí, fue una desintoxicación. Como si tuviera una gripe tremenda y también un tipo, con su permiso, diarrea, sí. Pero no sentía ningún dolor. Ningún dolor, ni fiebre, ni nada, ¿no? Y seguíamos. Entonces, hacíamos meditación temprano en la mañana, antes de dormir. Práctica en la mañana, práctica en la tarde. ¿Practicaban ambas cosas, Chi Kung y Tai Chi, o solo...? El primer curso que recibí fue de solo Chi Kung. Y luego, un curso de Tai Chi. Pero la primera etapa de Chi Kung fue muy intensa. Invitábamos hora y media en las mañanas, muy temprano. Hora y media en las noches. Y durante el día teníamos las prácticas también propias del Chi Kung. Donde la idea del Chi Kung es abrir los canales por donde fluye el Chi. O es la palabra que los chinos utilizan para denotar la energía, la energía vital, la energía que fluye alrededor nuestro y la energía que fluye en nuestro cuerpo. Abrir los canales por donde fluye nuestra energía, que estos tienden a cerrarse o bloquearse por tensión, por malos hábitos alimenticios, por malas posturas, por emociones y todo eso, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, pues hay una desintoxicación. Se abren los canales y a uno va soltando tensiones acumuladas, la energía puede fluir mejor. Y es mucho, la respiración tiene mucho que ver ahí, ¿verdad? Porque en la inhalación toma el Chi y en la exhalación saca todo lo que está uno para liberar. Correcto. Y hay muchísimas técnicas de respiración. Y en estos, tanto Chi Kung como Tai Chi, el cuerpo, que es mantener la alineación del cuerpo, soltar las tensiones innecesarias, ¿no? Porque sí hay cierta tensión que es necesaria en el cuerpo. Pero soltar tensiones innecesarias, tensiones acumuladas, luego la respiración y la mente tienen que ir de la mano. Entonces, ahora está el término Mindfulness, que es la conciencia plena. Y es algo que uno debe de mantener en la práctica del Chi Kung y del Tai Chi. Y esto, como va haciéndose parte de uno, también lo va llevando uno a la vida cotidiana. Y esa es también parte de la idea, que no se quede solo en los 15, 20 minutos o una hora que uno hace Chi Kung o Tai Chi, sino que pueda incorporar eso en la vida cotidiana. Y usted ha explicado en sus videos donde se flexiona un poquito las rodillas, porque usted me lo viene diciendo también en la clase, que flexione un poquito las rodillas sin que las rodillas sobrepase la punta del pie y las manos van, nunca es una mano tensa, no es una mano cerrada, sino que es una mano como que bailara con el espacio, ¿verdad? Entonces, todo eso ayuda a que uno esté como más abierto o perceptivo a ese fluir. Luis, que estamos tan tensos o tan acelerados a veces que ni nos damos cuenta ya, ni siquiera percibimos, pero usted que es profesor de eso, Carolina, relaje, Carolina, no sé cuánto. Entonces, y a mí al principio, Luis, las primeras clases sí me tensaban, porque en esa creencia de que hay que hacer las cosas bien, también cae uno a la autoexigencia y entonces cometía yo el error, no voy a decir uno, voy a hablar solo de mí, cometía yo el error de compararme con el maestro. O sea, ¿cómo, pregados, pasa por mi mente el creer que usted tiene años haciendo eso? Usted ya es un maestro de eso. Yo estoy apenas empezando a hacer los movimientos, a aprender de esa técnica, demasiada suerte, sería que al principio fluyera como una mariposa en el viento suavecito. Entonces, pero sí me, al observarme, porque me pasó lo mismo con yoga, al observarme, siento, es una mezcla como de dolorcito de, te estás dando palo, Carolina, o sea, suave, flujita, coopera, relájate, fluye, observa, hazlo. Y usted también tiene otra cosa que dice, hazlo en tu 70%, donde no se sobreexija uno, ante todo cuando está aprendiendo, Luis. O sea, no creo que usted le diría lo mismo a alguien que ya se considera profesor, a ver, da tu 70%, ¿verdad? Sí, y eso también pasa mucho en los cursos que doy, y puedo ver diferentes personas y de diferentes historias también, porque, por ejemplo, hay personas que han hecho artes marciales antes o han hecho algún tipo de trabajo con el cuerpo que requiere aprender coreografías o diferentes movimientos. Y ellos tienen más facilidad porque ya tienen esa conexión como neuronal para, o conexión con su cuerpo también. Y también tienen ciertas creencias, ¿verdad? Entonces, otras personas no tienen esto y se sienten estresados y, ay, no, a mí no me va a salir así nunca. O como dice Juan Pablo, yo tengo problemas con mi lateralidad. O sea, cuando van para la izquierda, yo voy para la derecha y entonces es así como que, no, eso me estresa a mí. Sí. Entonces, en los primeros cursos, por ejemplo, en los primeros niveles de los cursos que damos, se les va dejando a las personas como irse conectando con su cuerpo y que vayan sintiendo más que buscar la perfección en los movimientos. Y luego, poco a poco, el mismo proceso que ellos van teniendo y de conectándose con su cuerpo y teniendo una mejor respuesta, mejor conexión de mente y cuerpo, van mejorando sus movimientos y ya se les va exigiendo un poco más, ¿verdad? Ya se les va corrigiendo más. Yo tuve un maestro de Tai Chi que era súper estricto y le corregía milimétricamente las cosas, ¿verdad? Las posturas de todo. Y dio un curso en Estados Unidos, yo le organizé un curso a él y unas personas salían llorando, unas mujeres más que todo, porque expresan mejor sus sentimientos. Pero decían, no, yo no lo soporto y me hizo sentir súper mal, ¿verdad? Entonces, no puede ser así, ¿verdad? Hay que ser más flexible y entender el proceso de cada persona porque se busca que se sienta bien la persona, ¿verdad? No se busca la perfección en el movimiento al principio porque la perfección pues es algo muy personal, ¿verdad? Para mí una cosa está bien, para mi maestro va a ser otra cosa, para el alumno va a ser otra cosa. En el 2014 tuve la oportunidad de entrevistarle a usted en la radio y ahí oí por primera vez lo que se llama chikung y de tai chi sabía lo que había visto en las películas. Esas posturas, como usted dice, es como una coreografía rítmica a través de todas esas posturas que se ve tan bonito y lo que inspira es como que, wow, yo quiero tener esa paz, ese silencio, ese fluir con la vida, a mí se me antojaba. Entonces dije yo, me acordaba cuando dije, adentro empezó a moverse algo y tai chi, y tai chi, y tai chi. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Luis Duarte. Voy a contactar a Luis Duarte y resulta que me entero ahorita en Panamá que lo que yo hago es chikung. Explique la diferencia, porfa, entre uno y el otro. Bueno, claro. Usted dijo unas palabras claves ahora, ¿verdad? Dijo esa paz interior, ese fluir, es otra palabra clave. Y, pues, la diferencia es que tai chi fue creado como un arte marcial, como kung fu. Entonces, tiene prácticas suaves y también tiene prácticas fuertes. Para pelear. Sí, tiene unas prácticas que se hacen con un compañero, el compañero tira los golpes, pero uno no puede moverse suave y lento, ¿verdad? Tiene que moverlo. Y a los revolcar. Sí. Entonces, como arte marcial, esa suavidad y lentitud de los movimientos permite, primero, estar más consciente del cuerpo y consciente de la energía. Pero, para hacer tai chi, hay que hacer chikung. Chikung significa el cultivo de la energía, cultivar la energía, cultivar el chi. Y, para eso, hay miles de ejercicios, miles de ejercicios. Hay ejercicios que no tienen que ver nada con tai chi. Hay ejercicios, por ejemplo, hay categorías de chikung o divisiones. Tenemos chikung para autosanación, para regular las funciones de los órganos. Por ejemplo, un chikung que ayude específicamente a los pulmones, al hígado, al páncreas, al estómago. Hay chikung para artes marciales, que lo que se busca es que el cuerpo esté fuerte para resistir golpes también y que uno pueda pegar más fuerte. Y, ahora, pues, más popular alrededor del mundo es el chikung para mantener la salud, mantener, mejorar la salud, curar enfermedades. Justo hace unos días hice un reto de balanceo de los brazos, que es un ejercicio muy fácil, muy sencillo. Eso le iba a decir, lo del movimiento es que curan, que nos hablara de ese momento. Pues, este balanceo de brazos, prácticamente es solo acá, ¿no? Pero pueden buscar en mi canal. Sí, eso es estar parado uno y solo flexionan las piernas así un poquitito, ¿verdad? Pero con los dos brazos al mismo tiempo. Y entonces, al hacer... ¿Por qué cura eso? Al hacer este ejercicio por un periodo de tiempo, por ejemplo, de 5 minutos más en adelante, en el reto lo hicimos 40 minutos. Primero, trae más oxígeno a todo nuestro cuerpo. Todas nuestras células se oxigenan. Por ejemplo, en el caso de cáncer, al cáncer no le gusta el oxígeno, ¿verdad? Entonces, ayuda a prevenir o combatir cáncer. En Taiwán lo utilizan mucho con pacientes con cáncer y han visto muchísima mejoría, ¿no? Y en acupuntura, se dice, tenemos los canales de energía, los meridianos de acupuntura. En las manos recorren intestino delgado, intestino grueso, pulmones, corazón, pericardio, que es la membrana que protege al corazón. Y otro meridiano que se llama triple calentador, que regula las funciones de nuestros órganos. Entonces, al estar haciendo este balanceo, todos esos meridianos se están como abriendo. Esos canales de energía se abren. Entonces, la energía puede fluir mejor por esos canales. También, al estar haciendo el movimiento, como se mueve más esta área, ¿verdad? La energía, el chi, se comporta como el agua. El agua, si se estanca en algún lugar, pues empieza a crear bacterias, bichos, mal olor y todo, ¿verdad? Y nosotros somos agua. Entonces, necesitamos movernos. Energía y agua. Exacto. Entonces, este movimiento mueve toda la energía de esta área. Entonces, puede ayudar a prevenir cáncer de seno o desintoxicar también porque activa el sistema, ¿qué manda? El sistema linfático. El sistema linfático, ¿sí? El meridiano del corazón, que el canal del corazón empieza acá en la axila. Entonces, todo eso se ve muy beneficiado con un ejercicio muy fácil. Y ese ejercicio yo lo aprendí hace como 22 años. O sea, si se hace un mínimo de 5 minutos. Un mínimo de 5 minutos para... ¿Qué pasa si lo hace unos 40 minutos? Ok. ¿Qué pasa si lo hace unos 40 minutos? Está re bien. Los 40 minutos, los pacientes con cáncer los ponen a hacer 40 minutos todos los días. Entonces, le lleva un flujo de oxígeno y de energía más fuerte al cuerpo, ¿verdad? Para ir, pues, recuperando su salud. Luis, el estrés, que es la enfermedad que está haciendo estragos hoy en día, niños, adolescentes, adultos, ancianos, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede mejorarnos en el estrés el Tai Chi o el Chi Kung? Como, por ejemplo, si combinamos Chi Kung y Tai Chi, el Chi Kung hay ejercicios, que ya lo hemos hecho con ustedes, como el sacudir el árbol. Y es sacudirse, sacudirse. Es brincadito. Exacto. Uno está... Incluso si está sentado puede hacerlo acá, ¿no? Sacudiendo las manos. Y eso va soltando tensiones, va liberando energía que está estancada en nuestro cuerpo. El estrés va tensándonos, entonces va relajando el cuerpo. Y el estrés también es mucho cómo nosotros enfrentamos la vida, ¿no? Y cómo interpretamos todo lo que está pasando alrededor nuestro. Pero estamos más hacia afuera. Entonces, cuando vamos hacia adentro y nos conectamos con la energía que fluye dentro del cuerpo, al parar de sacudir, uno puede sentir la vibración de la energía, como hormigueo, vibración, calor. Y esa es una forma. Luego, los movimientos de Tai Chi y de Chi Kung, muchos se coordinan con la respiración. Entonces, la respiración, el movimiento, anclan la mente en el momento presente y eso va liberando estrés. Entonces, la mente entra en un estado más tranquilo, más pacífico, como la paz que usted mencionaba, la paz interior. Y conforme nosotros liberamos estrés, también si seguimos los conceptos de, por ejemplo, la teoría o la filosofía del Tai Chi, es el taoísmo. Tai Chi está basado en filosofía taoísta. En la filosofía taoísta se busca el fluir, en no resistirse, en fluir con la vida, en buscar ritmos naturales. Y cuando nosotros no resistimos, entonces nos tensamos. Pero si cedemos, es un ceder, pero es yin y es yang. Yin y yang son las fuerzas opuestas y complementarias del universo. Entonces, si cedemos es yin, pero va a haber un momento en que nosotros actuemos. Ese es el momento yang. Entonces, es un ceder, pero a la vez, inteligentemente, actuar. Entonces, si aplicamos esto a la vida, si yo me resisto a un cambio que está habiendo, me estoy bloqueando, me estoy cerrando. Pero si, bueno, lo veo como algo natural, lo único constante es el cambio, entonces, ah, bueno, pero si estoy tranquilo, mi mente puede darme una idea de cómo fluir. Sí, es que a veces le aterra a la gente el pensar en cambiar, porque eso significa dejar sus viejos hábitos, Luis, o abrir su mente a cosas que por desconocidas las califican de malas. Y esto, esto no es de Dios, o esto no es de cuándo, la energía. Porque no es el vocabulario que normalmente usamos, puede a algunas personas chocarles. Entonces, oí, previo a esta entrevista que estoy haciéndole a usted, oí a un psicólogo expresándose sobre el Tai Chi, pero no voy a hablar de todo esto. Y yo, yo me quedé así como, ¿por qué pelear? Entonces, lo habló como desde otra parte, como que para que la gente no entre en conflicto, pero no sentí nada más una neutralidad, sino que como un ataque a que nada de esas tonterías del Chi, del... Yo digo, pero es que es una forma de decirle. Así le dicen en China, pues. Claro. ¿Cómo le decimos nosotros aquí en Occidente? Vida, el flujo de vida, energía de vida. O sea, ¿cómo sería la traducción a Occidente, Luis? ¿De Tai Chi? Sí. La palabra Tai significa algo grande, supremo. Y la palabra... Bueno, el nombre original es Tai Chi. Así se pronuncia. En chino. Sí. A nosotros nos es más fácil pronunciar Tai Chi. Lo platinizamos. Correcto. Sí, en inglés también, en otros lugares también es más fácil decir Chi. Y lo relacionan con Chi como la energía, pero no es Tai Chi. Y la palabra Chi significa como un principio. Entonces, Tai Chi significa el principio supremo. Wow. Sí. Entonces, hacer un ejercicio que el principio va de acorde con el principio supremo es otra cosa, ¿verdad? Ah, pues. Yo no sabía nada de eso. Ajá. Y ahorita que usted lo está diciendo, ¿sabe a dónde me remonté? A cuando estaba haciendo lo de la... No sé ahorita el nombre. El ejercicio ese del... Del toroide. Del toroide. Del toroide. Que estaba yo en el toroide y fluía y salía y como era toda la vida fluyendo a través de mí. Y cómo eso se expande, Luis. Correcto. Wow. Y esa energía yin, energía yang. Y todo tiene yin y yang. Y lo que queremos es estar en armonía con estos cambios entre yin y yang. A veces vamos a estar yang, quiere decir, a veces vamos a estar arriba, pero a veces vamos a estar abajo. A veces vamos a estar saludables y a veces vamos a estar enfermos. Entonces, el fluir con eso, ¿verdad? El no resistirse, el entender que todo cambia. Adaptarse a lo que hay. Nada es constante. Adaptarse. Esto nos va a permitir vivir con menos estrés y más saludables. Entonces, ¿a qué edad podemos empezar a practicar Tai Chi? ¿En China, en qué edad empiezan los niñitos? Los niños empiezan, ¿qué? Cuatro, cinco años. Y son ancianos y siguen haciéndolo. Exacto. Pero hay una práctica para cada edad. Entonces, sí. Tai Chi no es solamente ejercicios suaves, lentos. Hay ejercicios también que requieren mucha fuerza y coordinación. Hay un ejercicio que mi maestro nos ponía a hacer y era parte del acondicionamiento para arte marcial. Y aquí en Guatemala le llamamos Vuelte Gatos. Ok. En otros países, pues, no sé cómo le llamarán. Ahora como la siguen en muchos países, pero sí, tengo que contar las palabras que se adapten a muchos países, ¿no? Ok, ok. Entonces, nos ponía a hacer ochenta Vuelte Gatos en un minuto. Si no era ochenta, media hora, ¿no? No era para no vomitar y no marearse. Ese es el entrenamiento, ¿verdad? Entonces, el entrenamiento de esto, al principio, pues, uno no puede. Tal vez hace veinte, se levanta mareado. Y al otro día le duele el abdomen, la espalda, las piernas. Y todo eso entró en juego, ¿no? En todo eso se trabajó. Entonces, y también se va mareando menos uno conforme lo va haciendo. Y eso es parte también como un entreno del cerebro. Entonces, como arte marcial, le da más resistencia física, aprende a caer mejor. Si se cae o lo tiran, ¿verdad? Se levanta. Y luego también es muy bueno para la circulación de la sangre, muy bueno para fortalecer el abdomen, la espalda. Tiene muchísimos beneficios. Practíquenlo, pero con cuidado. Porque ya una persona de más de treinta y cinco, cuarenta años ya tiene que tener cuidado con el cuello, ¿verdad? Y este, si no lo hace bien, puede lastimar el cuello. Es darle la vuelta. Sí. Otro ejercicio que, por ejemplo, habló de niños, lo que hacen es sable. El sable y la espada son dos cosas diferentes. El sable es como el machete de acá, en Guatemala. Y estos ejercicios son rápidos, fuertes. ¡Guau! Es más yang. Es para pelear también. Sí. Se aprenden formas que se le llaman formas o coreografías. Y en karate le llaman katas. Con sable, con la espada, con lanza, con abanico. Entonces, los niños aprenden a hacer estas formas. Y como es algo más activo, pues ellos están encantados, ¿no? Y lo combinan con ejercicios suaves y de enfoque, como el sentir la energía. Y desde esa edad, pues, empiezan ellos a tener el concepto de la energía y de utilizar bien su cuerpo. Entonces, cuando crecen, ya es otra historia. Solo empezó usted a escribir eso, Luis, y yo empecé a sentir el... La energía. ¡Guau! Sí. Adentro. Porque a mí sí se me da fácil, se lo comentó a usted, durante la clase, el cómo se expande. O sea, a mí se me hace muy fácil expandirme rápido o percibir la energía tanto adentro como afuera de mí. Si solo lo estaba oyendo, yo sentía el afuera, o sea, como lo que está... Como que venía hacia mi piel, pero también lo que salía de mí. Y hay muchas personas que nunca logran sentir eso. Aunque hagan años de Qigong y años de Tai Chi. Eso es real. Así que las personas que están viendo la entrevista y dicen, yo nunca he sentido eso, ¿verdad? ¿Por qué, Luis? Bueno, en mi experiencia, yo he notado que las personas que son muy analíticas, o sea, usan más su lado izquierdo del cerebro, les cuesta más sentir la energía. Y hay un libro que se llama Dios se siente con el lado derecho del cerebro. El libro se llama Cómo Dios sana tu cerebro. En inglés se llama How God heals your brain, ¿no? Pero habla de que el concepto de Dios se siente más con el lado derecho del cerebro. Y entonces a los analíticos, muy analíticos, porque están pensando tanta cosa, ¿verdad? Les cuesta sentir. Y también cuando hay mucho estrés en el cuerpo, los canales están más cerrados. Ahora, estaba viendo ahí en su hoja de vida todo lo que usted ha hecho, que ha trabajado muchas cosas también relacionadas con la energía. Ha hecho tres niveles de Reiki y otras cosas y mucha meditación también. Entonces, todo esto va abriendo nuestros canales. Ah, con razón. Sí. Entonces, está más abierta a sentirla. Y entonces, como mencionó la palabra Joe Dispenza, el conocimiento, la poder. En cuanto más conocemos más sobre cada tema, en este caso sobre el chi, sobre la energía, entonces más la vamos a entender y más lo vamos a sentir, más lo vamos a beneficiar. Y no solo el tener el conocimiento en forma de información, sino que el practicarlo, Luis, que eso es lo que a mí más me enloquece. O sea, cuando yo lo… porque está mi curiosidad como… ¡Wow! Se acelera algo en mi corazón. Ese acelerar es la invitación que me da mi alma. Ve, búscalo. Ve, practícalo. Ve, aprende. Ve, conoce. Ve y verifica. Y entonces, cuando yo lo verifico, entonces puedo venir acá a espacios como estos y decirle a la gente, ¡Wow! Sí, funciona. Y cuando ya todo mi cuerpo lo vibra, es decirle, prueben. O sea, es extender la invitación de… a mí no me crean, pero si se atreven a ser tan curiosos como yo y prueban, van a ver qué cosa tan bonita. ¡Ay, Dios mío! Claro, y a veces pasa eso, que especialmente en nuestros días, las personas quieren las cosas que sean más rápidas, quieren sentir las cosas o ver los beneficios muy rápido. Y esto, como es un cultivo, pues toma su tiempo también. Es como cultivar arroz, maíz, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no, al otro día no va a estar la planta, ya, ¿verdad? No va a florecer la flor, no va a… entonces hay que dedicarle tiempo y mantener nuestra mente abierta también. O sea, equilibrio, fuerza, aumento de la energía, enfoque. O sea, ¿qué más cualidades o beneficios trae a nuestra vida, Luis, practicar estas artes marciales? Tal vez, no solamente, ahorita que dijo marciales, ¿verdad? Lo podemos también enfocar artes terapéuticas porque… Claro, no es todo trancasos, ¿verdad? Sí, exacto. Un día mi hermano me dice que cinta negra no se quedan, uno de mis hermanos, y me dice, vos deberías de ser karate. ¡Ja! Dije, ¿por cuánto? ¿Cómo por cuánto? No sabes ni lo que estás diciendo. ¿A qué hora yo me pongo ahí para que me rompan la cara? ¿Por qué sí, sin qué, ni para qué? No, es para eso. Al contrario, te enseñan a dominar todo eso, a enfocarte y… ¡Ay, no! No, a qué hora me da… No, y ahorita justo lo que acaba de… cómo lo cuenta, el Tai Chi puede ser para todos, pero no todos son para Tai Chi. Entonces, hay algunas personas que… por eso está la otra opción que es Chi Kung. Y… ¡Ay, el mío! Sí, con Chi Kung se pueden ver los beneficios un poco más rápido. Y en cuanto a beneficios, ¿qué más nos puede traer? Primero, como mencionaba, más conexión con nuestro cuerpo, el sentir la energía, el estar más en el presente, el hacer eso, el hacer todas las cosas en nuestra vida de una manera sin tanto forzarlas. Porque acá el forzar es algo que no se busca, sino que con un esfuerzo que sea el necesario, nada más. Hay una palabra que se utiliza mucho en Tai Chi y en Taoísmo, que es Wu Wei. Y Wu Wei a veces lo interpretan como no hacer nada, pero no hacer nada no significa que haces sentado y esperando que todo pase, ¿no? Sino que hacerlo, pero de una forma bien hecha y fluyendo con la vida. O sea, no resistir. No resistirse. Entonces, y también, como lo mencionaba, platicábamos antes de la entrevista, de que usted hace las cosas, pero si no hace nada, si no lo disfruta. Exacto. Entonces, si no lo disfruta, ya no es Wu Wei, ¿verdad? Porque, ah, esto, tengo que ir a… Ah, el tengo que, ¿no? Sí, el tengo que, ¿verdad? Entonces, todo ese tengo que nos va causando tensión. Ya, yo entré a un estado de no más de eso en mi vida, ya no más. Entonces, cuando hace las cosas y las disfruta, las está haciendo desde ese Wu Wei y que todo va a fluir mejor, ¿no? Todo fluye mejor. Es importante cuando uno practica Tai Chi y también Chi Kung, pues leer un poco sobre la filosofía con todo de que esto fue creado. Bueno, el taoísmo nos invita a vivir más sin resistirnos, a vivir más presentes y es lo que vemos ahora, solo que con otros nombres. ¿Algún libro que recomienden especial para introducirse uno en esa lectura, Luis? Ahí está el Tao Te Ching, que es como el libro básico del taoísmo. Hay uno muy bueno y escrito por Wayne Dyer y sí está en español. Se llama Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. Y él va explicando cada capítulo del Tao Te Ching y lo interpreta de la manera en que estamos viviendo ahora. Y es muy bueno, muy recomendable. Hay otro libro, pero ese solo está en inglés, el Tao de Pu, como el Winnie the Pooh, el osito. Entonces, cuenta el taoísmo en historia de Winnie the Pooh, el osito Pooh. Pero es muy bueno también, muy bueno, muy profundo el libro. Esos son tal vez los que más recomendaría, porque a veces uno lee el Tao Te Ching, un capítulo. Es un libro chiquito, ¿no? Sí, tiene 81 capítulos. Y entonces, en un momento, pues uno lo entiende de una forma y luego vive ciertas cosas y unos años después lo entiende, ese mismo capítulo lo entiende de otra forma. Entonces, es como leer un capítulo y estarlo ahí como analizando, sintiendo, experimentándolo, sí, viviéndolo, poco a poco. Y es que vamos, en la evolución, vamos cambiando de opinión, de sentir, de accionar. Porque ahí lo decía Joe Dispenza, la frase esa de cambia tu opinión y cambiarás tu vida. Porque a veces hasta la mente es rígida, pero es que el cuerpo es rígido porque la mente es rígida. Correcto. Cuando la mente se va flexibilizando, el cuerpo también lo hace. El cuerpo sigue a la mente. Exacto. Y a mí, realmente, los libros de Joe Dispenza me ayudaron mucho a entender lo interno de lo interno. Ok. Porque, por ejemplo, en Tai Chi, esto es fundamental, ¿verdad? De que el cuerpo sigue la mente. Y ahí está algo que se llama I, o intención. I se escribe I griega I y se pronuncia I también en chino y quiere decir la intención. Es que usted aprende a hablar mandarín, ¿no? Un poco, un poco. Sí, estudié dos años, pero como no se practica, es bastante difícil el idioma. Pero es muy bueno para el cerebro aprender otro idioma. Ok. Y entonces, la intención guía nuestra energía. O tiene un efecto en la energía, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que la energía haga? Pero la intención va desde la mente. Entonces, yo le llamo el A-E-I. A de atención. Hacia donde va la atención, hacia ahí fluye la energía. La I, me salteé, la E. La E de emoción. Ok. Porque eso se lo agregué después de escuchar a Joe Dispenza, ¿no? Ok. La I de intención. Entonces, ¿qué quiero que haga la energía? Entonces, si mi mente está desordenada, pues la atención va a estar desordenada y también no va a haber intención correcta. Y las emociones van a estar también distorsionadas. Y justo hace, el fin de semana pasado, uno de mis alumnos, en estos cursos tenemos personas de todo el mundo, hizo el comentario del por qué practicar Tai Chi, ¿verdad? Porque él todavía no entendía los beneficios. Si Chi Kung daba ciertos beneficios y era más fácil, ¿por qué practicar Tai Chi? Pero el Tai Chi, como es una coreografía de movimientos, cuando uno los hace desde sentir la energía, desde estar presente y agregar la respiración, es como una meditación en movimiento. Entonces, entra más en orden acá arriba, más en coherencia. Y ese orden, pues, se traduce, se traslada a todo nuestro cuerpo. Se sueltan tensiones y se va equilibrando el Yin-Yang. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, Yin-Yang. Se va inhalando, exhalando, es otra vez Yin-Yang. Hay muchos cambios de peso, es Yin-Yang. Y eso tiene un efecto interno. Los ejercicios de equilibrio también llevan a un equilibrio interno. Entonces, a veces solo vemos algo y no lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando vemos todo lo que está sucediendo internamente, sí. Entonces, ¡ah, wow! Eso es increíble, ¿verdad? Es toda una ciencia lo que está pasando ahí. Entonces, hacemos Tai Chi. Es como una meditación en movimiento. Estamos presentes y nos vamos moviendo con la energía. En tiempos, ¿cuántos se debe practicar de uno y del otro, de Tai Chi y de Chi Kung? Nos va alternando. Eso sería bueno como que si lunes, miércoles y viernes uno, martes, jueves, sábado, el otro. O los dos pueden ser el mismo día. En mis clases, yo enseño primero Chi Kung. Por ejemplo, si es una clase de una hora, media hora o 40 minutos Chi Kung. Y luego Tai Chi. ¿Podemos hacer eso en nuestra próxima clase? Sí, sí, claro. ¡Ay, muchas cosas! Solo le pido tenga paciencia conmigo porque qué chiste. Y conforme las personas van avanzando, porque las coreografías o las que se le llaman formas, van también aumentando de tiempo y movimientos. Las formas originales tienen 108 movimientos, 119 movimientos. Y eso tarda, hacer todos los movimientos así en secuencia tarda unos 22 o 30 minutos hacerlo todo. Los 108. Los 108 movimientos, 119 movimientos. Y entonces, a raíz de que estamos más distraídos, menos disciplina, menos constancia, han surgido formas más cortas. Una muy popular alrededor del mundo es una forma de 24 movimientos. Y eso tarda en hacerse todo unos 6 minutos. Pero en aprenderse puede tardar unos 2 meses o 4 meses, depende de la persona. A raíz de lo mismo, ya se han creado formas más cortas, de 10 movimientos. Entonces, nosotros en los cursos, en el nivel 1, enseñamos una forma de 10 movimientos, que tarda 2 minutos y medio en hacerse. Entonces, las personas aprenden los movimientos, van poniendo la coreografía. Y el ir memorizando estos movimientos, pues va activando otras áreas del cerebro. La coordinación, la memoria, también la conciencia del espacio, todo esto. Y cuando ya se hace, cuando uno ya no tiene que pensar qué movimiento viene, si la mano está aquí, si el brazo está aquí, si las caderas, entonces va siendo más consciente de la energía. Y uno de los secretos en Qigong y el Tai Chi es, yo estoy en la energía y la energía está en mí. Yo estoy en el Chi, el Chi está en mí. Porque justo lo dijo usted al inicio de la charla, de que todo lo que nos rodea es energía y somos energía. Entonces, si nos hacemos más conscientes de eso, cuando nos movemos, estamos moviéndonos en energía. Como que hay un mar alrededor nuestro. Como que usted es una medusa. Exacto. Y siente el agua, pero siente su cuerpo interno. Exacto. Y ese baile, ¡ay, qué rico! Ajá. Ese baile con la vida. Y por eso es que Tai Chi se hace lento y suave, porque el acelere que estamos viviendo en nuestra vida, también acelera todos los procesos internos. Y nos acelera a un envejecimiento prematuro, a una muerte prematura. Y el desacelere que aprendemos con el Tai Chi, es ir lento, es suave y sentir la energía. O el Chi Kung también, ¿no? En el caso de los dos, desacelera ese proceso. Entonces, por eso es que las personas viven más tiempo. Son ejercicios de longevidad. Ok, manos a la obra, porque yo tengo en mi corazón la sensación de que quiero vivir 104 años. Muy bien, ya tiene la meta. Sí, sí. Usted da clases en línea y da clases presenciales. ¿Cómo queda mejor, Luis? Aquí en la ciudad capital es el único lugar donde usted se mueve. Sí, sí. ¿En Guatemala? Antes de la pandemia, daba clases en la antigua, daba clases en, teníamos un curso para, como un diplomado, en el Club Majadas, que era un curso muy completo. Y tenía algunos otros, como las clases que vengo a darle a usted a su casa, pues tenía otros grupos en diferentes lugares. Y luego, después de la pandemia, se volcó todo más en línea. Solo algunas personas que ya llevo años de enseñar, que todavía las veo un par de veces a la semana. Y todavía no hemos empezado clases presenciales en el Club Majadas con este curso, con este diplomado. Pero esperamos que pronto sea, porque muchas personas están llamando para solicitarlo. Ay, qué bueno, Luis. Qué bueno. Y Luis es tan generoso, de verdad, para su compartir. Si ustedes se meten al canal de él en YouTube, lo encuentran así, como Luis Duarte Tai Chi. En Instagram está también como Luis Duarte Guión Bajo Tai Chi. Facebook, Tao Internacional Tai Chi y Chikun Academy. O directamente al WhatsApp. Recuerden, si están fuera de Guatemala, poner el código de área en Guatemala, es al más 502-5828-7386. Repito nuevamente. 502-5828-7386. Encuentran en el canal de YouTube de Luis una serie de programas, episodios, ejercicios. A él le encanta y me consta, ahorita en Panamá, él moría por hacer su práctica frente al canal de Panamá. Y nos tocó la sorpresa que estaba cerrado en día lunes. Pero no se quedó con la gana y sí hizo afuera, en exteriores del hotel, su ejercicio, porque vive compartiendo constantemente información. Averigüen directamente con él sobre las clases grupales, los horarios que tiene, la forma más conveniente de practicar. ¿Quieren ponerlo en práctica antes de contactarlo? Búsquenlo, por favor, en YouTube, como Luis Duarte Tai Chi. Y van a ver que no les estoy mintiendo, su generosidad lo excede. Así que, ¿algo más con lo que quiera cerrar Luis para despedirse? Bueno, solamente agradecerle, agradecerle a usted, a su equipo y a todas las personas que la siguen alrededor del mundo. Y cuando busquen en mi canal, pueden buscar Luis Duarte Tai Chi con palabras claves. O si, por ejemplo, tienen algún padecimiento, porque tengo ejercicios de chikung para diferentes padecimientos. Por ejemplo, tiroides, Luis Duarte, hígado, Luis Duarte, bajar de peso, Luis Duarte. ¿Es verdad? Sí, sí, desintoxicación. Tengo muy buenos videos para desintoxicar, Luis Duarte. Y tenemos una meditación en vivo los miércoles a las 6 de la mañana de Guatemala también. ¿En Instagram? No, en YouTube. En YouTube, sí. Y los lunes es una clase en vivo también a las 9 de la mañana de Guatemala. ¿Gratis? Gratis. ¿No les digo bueno? ¿No les digo bueno? Su generosidad lo excede. La invitación es a que lo prueben. Gracias, Luis. Me emociona que nuestra próxima clase va a ser ya una mezcla. Y usted dijo que iba a traer los, el abanico, no, ¿qué era lo que iba a traer? Los bastones. Los bastones. En la próxima. Sí, que le contó a Rosa Amalia. Así que si usted ya lo practica, qué alegre. Y si le dejamos la inquietud, me alegra aún más. No tiene idea los beneficios que va a traer a su vida, independientemente de la edad que tenga, el poner en práctica el Tai Chi o el Chikung. Será hasta un próximo encuentro, Tribus de Almas Conscientes. Si no se han suscrito a nuestra página de YouTube, denle suscribirse y denle un like. Hasta una próxima. Que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. La mujer, 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 la mujer